Si quieres trabajar con la verdad, no te creas el cuento de bajar de peso, no es importante bajar de peso, lo que es importante es adelgazar. Adelgazar quiere decir que tú estás reduciendo el exceso de grasa de tu cuerpo y eso lo vas a notar en tu ropa porque la ropa ni miente ni perdona. Así que a la hora de tú querer quitar grasa de tu cuerpo, en vez de bajar de peso y estarte pesando en una báscula, en una pesa y sufriendo y causando estrés porque el estrés te engorda. Solamente consigue una cinta, mírete la cintura y tú sabrás si estás progresando o no, porque la verdad ya tú sabes que siempre tu hijo va.